La Consagración del Mundo a la Divina Misericordia La Consagración del Mundo a la Divina Misericordia El 17 de Agosto es el aniversario de los 20 años de la Consagración del Mundo a la Divina Misericordia Hoy en el día octavo vamos a meditar La Fe cree en la Resurrección y en el Amor Misericordioso Extracto del Diario de Santa Faustina Palabras de la Santa Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso Para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo A nadie le rehusaré mi corazón Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad Oh Jesús mío, transfórmame en ti Porque tú puedes hacer todo Meditación del alzobispo Meret Hedraseski Dios es el fundamento de la esperanza Juan Pablo II escribió en la encíclica Dives y Misericordia En ningún momento y en ningún periodo histórico Especialmente en una época tan crítica como la nuestra La Iglesia puede olvidar la oración Que es un grito a la misericordia de Dios Ante las múltiples formas del mal que pesan sobre la humanidad y la amenazan Precisamente este es el fundamento derecho de ver de la Iglesia en Jesucristo Es el derecho de ver de la Iglesia para con Dios y para con los hombres La conciencia humana Cuando más pierde el sentido del significado Mismo de la palabra misericordia Sucumbiendo a la secularización Cuanto más se distancia del misterio de la misericordia Alejándose de Dios Tanto más la Iglesia tiene el derecho y el deber de recurrir al Dios de la misericordia Con poderosos clamores Estos poderosos clamores deben estar presentes en la Iglesia de nuestros tiempos Dirigidos a Dios para implorar su misericordia Esta misericordia Según Juan Pablo II Se presenta como este tipo de amor que quiere salvar a otra persona De los múltiples peligros físicos y espirituales que la amenazan Que le brinda una ayuda que le eleva y la libera Y que penetrando en su corazón y en su mente Le permite vencer al mal que la amenaza o la afecta directamente Por este tipo de amor debemos implorar al Dios que es amor Oremos ahora con las palabras del acto de consagración del mundo a la Divina Misericordia Que fue pronunciado en la Basílica de la Divina Misericordia en Cracovia La Winiki El 17 de agosto de 2002 Por el Santo Papa Juan Pablo II Dios Padre Misericordioso Que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo Y lo has derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo Consolador Te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre Inclínate hacia nosotros pecadores Sana nuestra debilidad Derrota todo mal Haz que todos los habitantes de la tierra Experimenten tu misericordia Para que en ti Dios uno y trino Encuentren siempre la fuente de la esperanza Padre eterno Por la dolorosa pasión Y resurrección de tu Hijo Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Comenzamos La coronilla En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Fue crucificado Muerto Muerto Sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 divina en la que estamos todos sumergidos. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. María, madre de la misericordia, ruega por nosotros. Santa María Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos, en Cristo y María. Todos de pie, por favor. Oración del sínodo. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa, pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto. No diluyamos la profecía. No terminemos de reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor. Dispon nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad. Renueva al Santo Pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador. Renueva la faz de la tierra. Amén. Oración de la etapa. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre, haznos como San Juan Diego, testigo del Evangelio, sencillo, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe. San José. San Juan Diego. 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 Antonio Reyes Cortés, Intención Su Familia, Migdalia Guzmán Feliz Terciarios y Heroína Rodríguez, Intención Su Familia. Bonito día. Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de María la Virgen, esté con todos ustedes. Semano, hoy celebramos en la Iglesia la solemnidad del dogma de la Asunción de la Virgen al Cielo, reconociéndonos ahora pecadores ante Dios, pedimos de nuestro Padre Misericordioso su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Concedenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella en la misma gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el alca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de postpastorial a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Hijas de reyes, salen hasta un encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Las traen entre alegría y algrasa. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después todos los que son de Cristo. En su venida. Después el final. Cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre. Cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que escuchemos con piedad. Señor, ten tus labios en tu corazón para que provoca más lindamente el Santo Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó, Isabel, del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, deriva del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y volvió a su casa. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy celebramos la fiesta de la Asunción, y qué bien hace empezar este lunes con esta fiesta tan importante de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios, Madre Nuestra, y Madre de toda la Iglesia. Para nosotros, María es el camino más seguro, más corto y más rápido para llegar a Jesús, para llegar al Cielo. Tan sencillo, tan sencillo y tan lindo y profundo como es. En este día, celebramos, nos alegramos, nos llenamos de profundo gozo, porque María fue llevada al Cielo, en cuerpo y en alma. Eso celebramos, en esta fiesta, María ya está resucitada en el Cielo, junto a Jesús, a Dios Padre, y al Espíritu, y todos los santos. Ella se adelantó, ella llegó primero, ella nos marcó a nosotros el camino, ella nos anticipa la gloria. Ella nos da esperanza, porque con su vida, y con su final, con su asunción, nos enseñó, que esa también es el fin de nuestra vida, estar algún día, gozando con todos nuestros hermanos, con todos los santos, la eterna alabanza a Dios, que es nuestro Padre. Pero María, para llegar hasta la hora en el Cielo, vivió en la tierra, cumpliendo siempre la voluntad de Dios, Padre. Desde el instante en que le dijo el sí al ángel, para ser la madre de Jesús, y durante toda su vida. Y María, lo demostró también, con su propia vida, como lo dice algo en el Evangelio de hoy. Partió, y fue sin demora, a un pueblo de la montaña de Judá. Finalmente, la voluntad de Dios, el amor, se manifiesta en obras concretas, en obras que no exhiben vanidad, sino en obras que cambian la vida de los demás, como lo hizo nuestra Madre María. Definitivamente, nuestra fe nos tiene que llevarla a eso. Actuar y obrar movidos por el Espíritu Santo, como lo hizo María, para buscar siempre la voluntad de Dios, y no la voluntad nuestra. Y por eso, la oración, la vida de profundo silencio, que María también vivió y experimentó, fue la que lo llevó a aceptar la voluntad a ella de Dios, y finalmente, hacer lo que Él le pedía a ella, sirviendo en casa de su prima Isabel. Y por eso es que ese encuentro maravilloso entre María, entre su prima Isabel, entre Juan y entre Jesús, soñó de algún modo, la voz del Espíritu Santo, que hizo saltar de alegría a todos esos corazones, como también nos debe hacer a cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida, cuando a través de otros podemos encontrarlo, como le pasó a Isabel. O también, a través de servicio, podemos descubrir que ese es el sentido de nuestra vida. Por eso María cantó feliz, porque ella creyó que se iba a cumplir la voluntad de Dios en su pequeña y humilde vida. Ella creyó que, diciéndole que sí al Señor, aunque nadie se dé cuenta, creyó que su alma iba a ser grande, y que iba a cantar la grandeza de Dios, haciendo maravillas con su pequeñez. Eso es lo que nos enseña siempre la vida de María, que solamente con la humildad y pequeñez de nuestro corazón, podremos hacer cosas grandes para contribuir al reino de Dios, que es lo que el Señor nos pide. Que sembramos y colaboremos para que su amor se extienda por todos lados, en todas las cosas de cada día. No esperemos grandes cosas para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que descubrirla en el servicio concreto y cotidiano, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en la esposa, en el esposo, en los hijos, en nuestra comunidad y en nuestro trabajo. Es ahí donde podemos descubrir que de alguna manera siempre el ángel se nos presenta y nos invita a ser la voluntad de nuestro Padre del Cielo. que hoy nuestra alma también ante la grandeza del Señor y que nuestro espíritu se entremezca de gozo en Dios, que es nuestro Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de la Virgen María, su servidora. Y por eso la llamamos feliz, porque en ella Dios hizo grandes cosas, como lo puede hacer en nosotros. Su misericordia es grande y se extiende de generación en generación. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que hoy nos llene de gozo y nos ayude también a ser humildes para un día poder ser elevados como lo fue nuestra querida Madre. Ave María Purísima. Así sea, hermanos y hermanas. Proclamamos todos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Cree en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pueden sentarse. No podemos caminar con la prueba nuestro en la Iglesia. ¡Homán! 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 Tú no es de Dios, por medio de amor, no podemos más mirar. Míndole al Señor porque te entusiasme con el Señor y que te apetece a ti. Míndole al Señor y que te apetece a ti. ¡Date de Dios! Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Llegue hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo. Haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia. Garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Con razón tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu hijo, el autor de la vida. Por eso unidos a los ángeles que alabamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y ese es el Señor. Tú y ese es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente una señal de la paz. Dios me lo bendiga. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Dios, la paz del Señor esté siempre con usted. ¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy tu y yo que se me pasa Pero una palabra tuya en esa casa ¿Cuál fue Cristo? Gracias Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor Y algo en mi mismo suelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi media de canción Yo te quiero ofrecer Lo más de lo mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más de lo mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puede Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi media de canción Yo te quiero ofrecer Lo más de lo mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Yo me quiero ofrecer Lo más de lo mejor Que hay en mi corazón Amén. Oremos. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te pedimos, Señor, que por intercesión de la Virgen María, que ha sido elevada a los cielos, lleguemos también nosotros a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir. Pueden ir. Gracias.